Buenas, ¿cómo andan todos? Nosotros somos de la Universidad Masa. Hemos venido con toda la propuesta e iniciativa. Tenemos varias facultades que están interviniendo acá en nuestro stand. Tenemos comunicación social, adentro de comunicación tenemos publicidad, periodismo, digamos en la misma facultad. Después tenemos también enología, sommelier universitario. Después tenemos también nutrición, puericultura. Toda la facultad también de educación que interviene acá, ingeniería en agrimensura, kinesiología. Hemos venido y muchas carreras más que podemos encontrar en la Universidad Masa. Acá en todos los stands hemos estado viendo que la gente pregunta mucho cómo es el valor de la cuota de nuestra universidad. Porque como es una universidad privada y no muchos pueden acceder, siempre preguntan el tema de la cuota. Bueno, en nuestra universidad tenemos el beneficio que tenemos para proponerles cuatro tipos de becas. Como la beca de la excelencia, que se rinde para los chicos en un examen de cultura general. Por eso dije que se rendía. Para los chicos que están en la secundaria, en el último año, tenemos la beca de ayuda económica, que es a partir del segundo año. O deportistas destacados y convenios institucionales que tenga la universidad, como por ejemplo con clubes o con municipalidades. ¿Qué carreras más consultan los chicos? ¿Qué carreras? Las carreras que más consultan los chicos siempre es periodismo, siempre nutrición, kinesiología o farmacia y bioquímica. Son como las más recurrentes. A la hora de venirnos a consultar, ¿les importa la inserción laboral o si va a dar plata, digamos, en la cultura de esta cadena? Eso también es clave. Siempre preguntan la salida laboral, todos los chicos preguntan. O en qué lugares van a poder trabajar. Es como siempre, siempre, siempre. O si no se lo mencionamos, es la pregunta que siempre surge al final de la conversación.